hoy le voy a hacer una nueva broma a daniel y me encuentro con javier y bueno presten atención lo que vamos a hacer a continuación y le voy a tomar una foto se la voy a subir el estado y voy a llamar y voy a llamar a la novia daniel y ella me va a colaborar con ella le va a terminar le va a armar su show y vamos a ver cómo daniel reacciona en realidad véanse este vídeo hasta el final porque se aseguró que se van a morir de la risa y ya está desbloqueando el celular vamos a llamar a la novia daniel hola este mira tú eres la novia daniel verdad presta atención que necesito un favor tuyo no vamos a revelar tu identidad porque tengo entendido todavía tú no quieres que sea revelada cierto bueno presta atención yo voy a subir un estado o sea mi novia está aquí con nosotros ya es porque la trajimos cómplice para este vídeo yo voy a subir un estado y voy a decir que me encanta pasar tiempo contigo amor de mi vida estas fotos no las tomaron descuidado necesito que tú empiezas a llamar a daniel y le termines pero que me hagas un show inmenso celoso a motos que grites oíste que grita el teléfono oíste moto si eres capaz de estar así hemos tóxica si eres capaz bueno entonces ya voy a tomar la foto viste está pendiente sí sí o sea él yo no yo no va a subir la foto a mi estaba guasa lo subir la foto está guasa de él ya entienden ya para que les respondes a él de una vez lo llama a él y todo lo viste no importa no importa me encanta pasar tiempo contigo usted tiene que ver el celular hay 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 ya está listo ya está listo todo bien entonces vamos a dejar el celular aquí y vamos a acercarnosle a daniel ya puedes empezar a llamarlo llámalo por whatsapp llámalo por whatsapp llámalo, llámalo, llámalo hey dani hace rato tu celular está ya sonando está llamando Tulea no me va a contestar está llamando Tulea hace rato así que te llama a ti, a ver te llamamos alo oye dice mamá alo, que es lo que pasa hay que hacer no me digas amor lo que acabaste eso y eso que? a donde? yo tambien te cara que? pero como asi? como asi? de que? deja de idiote no viste lo que acabaste? soy aceptado yo estoy hablando con Vizcaíno si? no si entonces la vieja que esta ya atras que? atras de que idiote? y a donde? me encanta pasar tiempo contigo mi princesa princesa que? a donde se ve? a donde? ponte en serio tu? no 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 ponte en serio tu quien es ella? ella que? pero ella que? a donde? deja dejase tóxica a donde? yo no subio nada si cual tóxica? cual tóxica? como quieres que me ponga asi? si lo apagaste subia a tu estado? con caras enamoradas que no se que? es que que? habla claro si yo no tengo nada ahi deja el viaje hombre deja el viaje cual viaje? deja el viaje tu ey mira no se se te ve hasta mal pero a donde esta esa vaina puesta? cállate no cállate cállate estas cagandola como asi? mami mami esos fueron los pelotos que subieron asi como haber estado mentira la subió wey mentira le dañalo duro grita dejen el viaje dejen el viaje ustedes ey ey oye es que ahi esta clarito esta clarito ahi ya osea y tu que piensas hacer entonces? no me vuelvas no cállate no me vuelvas a buscar déjalo déjalo como asi? la debile chao ey ey cuelgale 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 oye ey ven aca que viene acá ay te colgo marica te colgo de la marica pongase serio Javier pongase serio pongase serio mi vale que eso no son juegos eso no son juegos marica eso no son juegos como van a hacerte mirando asi con la lea ey ay no es en serio pongase serio yo mismo que estoy hecho en el punto de estado que es el único que se sabe tu contraseña que es el único que se sabe tu contraseña X eche pule viaja ustedes ey 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 que pasa mano eche esto manes allí subió el estado viendo que esa es la lea de el como va a subir un estado que yo que estoy con ella que que es la lea a mi lo que mas amo que me encanta pasar tiempo contigo pero que te termina hermano eche si vale estos manes se monten en culo y viaje vale este fue este juego ya esta grabando Javier eso le queda a nadie a ustedes ya te terminas ganchón le esta pegando a gancho enseguida esto es una broma que lo hemos pensado espérate 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 yo te quiero a ti mami este chico de madre esta loca de chácara o mami estieron jugando y tu que haces con esa vieja pero mi amor que es dime si me estas con una broma que acá los pros te están diciendo con una broma me ponte seria ponganse serio ustedes ponganse serio es una broma es una broma es una broma es una broma ponganse serio dile mira le hubiera sido verdad de parto como le hubiera sido verdad de parto no tu sabes que no tu sabes que no mi gente te cayo en una broma mi gente comparten el video si te gusto dale like y comenta te lo hice callao no soy capaz de esta tous y me vayas a ti amor yo voy a seguir bañando voy a seguir acá jugando con los perros bueno chau pero amor me la vas a pagar tu no jajajaja te habia asustado no es el único pellejito que tengo me lo van a quitar así ¡Ahhh! ¡Ahhh!